Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este día ocurrió una fuga de amoníaco en la colonia San Salvador Xochimanca, en Azcapotzalco. Al lugar acudieron equipos de emergencia, quienes trabajaron hasta que se controló el percance. Por fortuna no hubo víctimas, solo el sobresalto por los hechos. Estas son las imágenes. Gracias.